¿Cómo permanece en este combate? ¿Cómo permanece en este combate? ¿Cómo permanece en este combate? Hoy es un asunto que no está discusión, es una obligación que tenemos todos los gobiernos de preservar, de garantizar el que estos se conserven. Así es que de entrada yo diría que en la presentación de ayer esperemos tener una reunión ya próximamente con el secretario de Seguridad Pública, con el ingeniero Alfonso Durazo. Y desde luego los gobernadores estamos viendo la necesidad de reunirnos con el presidente electo. Ojalá y lo podamos hacer antes de que tome protesta para tocar precisamente el tema de seguridad. Creo que es un asunto en el que no podemos jugar. O sea, tenemos que saber exactamente cuál es el papel que le va a corresponder a cada una de las áreas. Y lo que yo, de lo que pude leer, de las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pues todavía queda un poco ahí ambigo o imprecisa. Cuáles son las responsabilidades que tendremos cada una de las instituciones. En el caso, por ejemplo, de las entidades federativas, los grupos de coordinación de seguridad, hoy en día las presidimos los gobernadores. Los gobernadores somos los responsables de estar vigilando que estas reuniones se lleven a cabo periódicamente, donde participamos gobierno federal, gobiernos municipales y el propio gobierno estatal. Los gobernadores somos los gobernadores de seguridad, hoy en día las presidimos los gobernadores de seguridad.